En la zona rosa de la colonia Juárez hay una calle muy pequeña llamada Oslo, donde se ha instalado un centro cultural que lo mismo busca ser punto de encuentro y creación para el tablao y el teatro, y es llamado Hojas de Té, como se conoce a uno de los pasos fundamentales del flamenco. Bueno, la iniciativa surgió ya hace tres años con Selene González y Adriana David, de tener un espacio donde pudiéramos hacer flamenco, donde pudiéramos tener maestros invitados, que aquí vinieran distintos maestros a dar sus clases. La casa tiene cuatro estudios, tiene uno principal, que es en donde hacemos las clases más grandes y en donde hacemos las actividades del foro. Y luego hay otros tres salones, son uno de estos, bueno, en el que estamos es un salón para clases pequeñas o ensayos individuales. En uno de los salones de ensayo encontramos a la bailaora Jacqueline Benrey, que se prepara para sus funciones con la compañía Bailao Independiente, que se presentará en la temporada de danza flamenca del Teatro de la Danza, los días 18 al 21 de febrero. Entonces, lo bueno, bueno que yo siento que ha pasado aquí es que esos grupos que han participado han traído gente y esa gente se ha interesado a, pues, por venir a ver flamenco. Entonces ha venido gente de son, de jazz, y en ese aspecto como que ha sido diverso. Dicen que solo percibimos la sombra de nuestra realidad y que todo está hecho de diminutas cuerdas. Pero además de la danza y la música, en Hojas de Té se ha ampliado la visión escénica a través del proyecto Hojas de Teatro. Mira, Hojas de Teatro es ofrecer un espacio para los teatreros independientes. Es un espacio de talleres, cursos, un espacio que se puede aprovechar para tener ensayos, para hacer funciones. Y básicamente la iniciativa viene de nuestra propia experiencia como teatreros. La primera obra que se presenta en Hojas de Teatro es No te equivoques, esto no es una aventura, que comenzó como un ejercicio universitario y se presenta ahora en formato de microteatro con Rodrigo Servín y Sergio González, autores de la apuesta. El espectáculo más importante de inicio de año contará con la presencia del bailaora español Manuel Reyes, quien se presentará el 11 de febrero a las 21.30 horas junto a la bailaora Erika Suárez. Y el sábado 20 de febrero será la siguiente noche flamenca con las bailaoras mexicanas Carolina Galván, Mariana Vilchis y Selena González. Noticias 22, Huemansi Rodríguez.